Y vamos a tener entrevistas a propósito de estas estimaciones, estas proyecciones que hoy dio a conocer el Fondo Monetario Internacional del Crecimiento Económico de Bolivia en este 2023 de 1,8% por encima de la media regional que está calculado en 1,6%. ¿Qué implica esto en términos reales? ¿Cuánto podemos realmente tomar como un parámetro este tipo de proyecciones? Es por eso que hoy nos acompaña, hemos convocado al diputado que además es economista, presidente de la Comisión, además de Economía Plural de la Cámara de Diputados, Omar Yujra, a quien le agradecemos que esté junto a nosotros, diputado. Buenas noches. Diego, muy buenas noches. Un saludo cordial a toda la población boliviana que nos ve a través de Avia Yala y muy contento de estar en el programa para absorber todas las preguntas que tenga. Bien, el Fondo Monetario Internacional ha proyectado un crecimiento de 1,8% para nuestro país. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, un primer elemento que la gente tiene que conocer es que a nivel internacional hay una crisis que se está suscitando, hay una crisis internacional en los diferentes países donde hay altas tasas de inflación y además están en proceso de recesión. En este cuadrito podemos observar, aquí está el listado de todos los países del mundo y vemos que todos los países en color rojo tienen altas tasas de inflación que han superado incluso los dos dígitos y en cambio vemos aquí abajo a Bolivia con una inflación prácticamente en color blanco porque es una de las tasas de inflación más bajas de la región en América Latina, pero también del mundo. Esto es una información de Bloomberg. Ese es un elemento que hay que analizarlo, la estanflación que está sucediendo a nivel mundial y a partir de esto los diferentes organismos han hecho sus proyecciones. Ahora, ¿qué tan malo o qué tan bueno es la proyección que hace el Fondo Monetario Internacional? Un segundo elemento que debemos analizar es que las proyecciones de los diferentes organismos internacionales siempre, históricamente, han estado por debajo del crecimiento real. Por ejemplo, fíjate Diego, el año 2021 el Fondo Monetario proyectaba alrededor del 5%, cuando la economía nacional había crecido el 6%. El año 2022 alrededor del 3,8% fue su proyección y solamente al tercer trimestre ya habíamos sobrepasado el 4,3%. Este año hace su revisión con el 1,8% que tú mencionabas, pero la proyección que nosotros tenemos es de 4,86%. Ahora, diputado, la primera proyección del Fondo Monetario para el 2023 de la economía boliviana era de 3,2%. Así es. ¿Existe una explicación del por qué baja su proyección a 1,8% hoy? Sí, es lo que señalaba. La crisis internacional se está profundizando a nivel mundial. Uno de los elementos también para entender, además de la baja en el crecimiento económico a nivel mundial y las altas tasas de inflación, es también el incremento de las tasas de interés. Fíjate que la FED, el Banco Central de los Estados Unidos, ha incrementado su tasa en casi 300% y en América Latina, fíjate, de estar en una media del 2%, ahorita está ya sobrepasando casi el 13%. Eso quiere decir que en la lógica tradicional de la receta del modelo neoliberal, está de que cuando hay inflación, una manera de controlarla, por así decirlo, es subiendo las tasas de interés. Sin embargo, en este contexto de crisis internacional, el subir las tasas de interés, más bien en lugar de disminuir la inflación, está profundizando la crisis internacional. Y eso evidentemente ha llevado a los países a alto endeudamiento, a tener altas tasas de inflación, en fin, y problemas obviamente en el crecimiento de sus diferentes economías. Ahora, ¿por qué afecta tanto esta decisión de la Reserva Federal estadounidense de subir las tasas de interés? Porque además ha subido de una manera dramática, sobre todo en estos últimos dos años, un país que nunca registró una, o diríamos muy pocas veces hablaba de la inflación de Estados Unidos, y previo a la guerra Rusia-Ucrania, ya cerraban un 2021 con una inflación superior al 7%. ¿Por qué afecta al mundo la subida de las tasas de interés? Hoy leía una nota de la Jornada de México, en la que justamente el Fondo Monetario Internacional se refiere a que decenas de naciones al borde del impago por las altas tasas. Esto por la determinación justamente de la Reserva Federal, el equivalente al Banco Central estadounidense. Claro. Lo que pasa es que la FED, el Banco Central de Estados Unidos, es una referencia en términos de tasas de interés para el resto de los bancos centrales a nivel internacional. No olvidemos que lamentablemente el sistema internacional está conectado de esa manera. Por eso es que muchas veces el dólar es un referente a nivel internacional. Sin embargo, hay elementos que se están dando y que ya están creando otro tipo de condiciones a lo que estábamos acostumbrados. Por ejemplo, el caso de China y Brasil, que van a empezar a hacer comercio en la moneda que ellos tienen. Porque este problema, este problema que estoy señalando del crecimiento de las tasas de interés, está ocasionando precisamente esos problemas. Incluso en el mismo Estados Unidos, porque estamos viendo, por ejemplo, la quiebra de tres bancos. Está ocasionando a que Estados Unidos emita moneda norteamericana, es decir, el dólar, sin respaldo económico. Es decir, imprima. Por eso es que el dólar, hoy en día, no es la moneda de los años 90. Es una moneda sumamente devaluada. Por eso es que los países a nivel mundial, ante estos efectos nocivos que se están suscitando, están viendo otras maneras, otras alternativas de poder llevar adelante o sacar adelante sus diferentes economías. Y simplemente, como un ejemplo, ponía el caso de China y Brasil, que van a dejar de lado el dólar y empezar a hacer comercio, transacciones, en fin, en función a sus monedas. Ayer, anoche, justamente hablábamos con un periodista del de Quito, hablando de este tema de los países BRICS. La proyección, por ejemplo, el tamaño del PIB de los países BRICS ha superado a los del G7, de los que son miembros, gran parte de los países europeos y Estados Unidos. Y ya se plantea, en agosto próximo, hablar de una moneda común, o una moneda, por lo menos, en la que puedan comerciar estos países que ya prácticamente lideran la economía mundial. ¿De qué manera esto va a terminar de debilitar al dólar estadounidense? Sin lugar a dudas, haciendo un poquito de memoria y un poquito de historia, el dólar se hace común a nivel mundial a partir de lo que se denominó Bretton Woods. En ese momento se determinó, en una reunión de economistas, de que en lugar de que el oro sea el respaldo de las economías, se utilice como divisa internacional el oro. Pero entendamos que en ese momento había pasado la Segunda Guerra Mundial, ya tenían la hegemonía política, pero estaban entrando al tema económico, a través de también algunos organismos internacionales. Pero ahora las condiciones son distintas. Como tú muy bien has mencionado, los BRICS, para que la gente conozca, es el conjunto de economías como Brasil, Rusia, China, Sudáfrica, India. Estas economías en este momento superan el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. Y obviamente en las condiciones en que está China, que es el mayor productor de cualquier tipo de producto o servicio a nivel mundial, pues está sobrepasando lo que es Estados Unidos. Precisamente por esas razones lo que digo, que en este momento la economía de Estados Unidos, además que está sobreendeudada, recordemos, está en más del 120% su relación deuda-producto, y pues no tienen en este momento respaldo. Por eso es que está teniendo problemas en su sistema financiero. Tres bancos han quebrado, está entrando nuevamente al salvataje, lo que ha ocurrido el año 2008, no se ha terminado de solucionar. Y estos elementos se siguen dando en la economía estadounidense, y lamentablemente tiene su repercusión también a nivel internacional. De todas maneras, lo importante de todo esto, que Bolivia, al margen de esa coyuntura, lo decía ya The Economist, de que Bolivia es uno de los países con, en realidad el país con mejor posición en cuanto a la resiliencia, frente por ejemplo a la guerra Ucrania-Rusia. Otro de los elementos es de que, por ejemplo, Banco Mundial, al margen del FMI, está proyectando que Bolivia está entre los tres países con mayor crecimiento en la región. Entonces, como verás, hay un poco de divergencia en cuanto a los criterios y las proyecciones que tienen los diferentes organismos internacionales para el crecimiento de los diferentes países también, pero evidentemente lo que estamos viendo es una crisis internacional, pero tenemos una economía boliviana que está mejor posicionada, con mayor resiliencia, ante esos efectos de la crisis internacional. Diputado, mucho se ha hablado que Bolivia está sobreendeudada, que tenemos una deuda sobre las capacidades de pago. Y usted hacía referencia a que Estados Unidos, por ejemplo, debe 120%, es decir, gasta o tiene una deuda de 20% más de lo que produce. La pregunta es, ¿por qué el FMI o el Banco Mundial no les presenta recetas a ellos como si a los países de América Latina cuando nos estamos acercando a algún porcentaje de deuda? Aprovecho para preguntarle si tiene el dato de cuánto es la deuda de Bolivia que mencionan. Estamos al límite. ¿Sabes, Diego? Esa es una excelente pregunta y te lo agradezco porque es algo de la desinformación que está en redes sociales y algunos medios de comunicación lamentablemente se prestan a aquello. Fíjate, tengo en este cuadro la deuda total, la deuda pública total de cada uno de los países a nivel mundial. Bolivia está acá con el 46%. La deuda externa, 29,9% más la deuda interna, sumados, tenemos el 46% en total. Pero hay países, como te mencionaba, Estados Unidos está por encima del 120, 122% para ser más precisos. Y otros, como Grecia, Italia, ya han superado, incluso como Japón han superado el 200%. Eso significa que estas economías están realmente sobreendeudadas. Ahora, tú preguntabas por qué no se les dice nada a ellos. Lamentablemente sabemos que Estados Unidos tiene el control de varios de los organismos internacionales y obviamente incluso las calificadoras de riesgo ya deberían colocarle una calificación, no sé, de Z, es decir, una calificación muy baja por este tema. En cuanto a nuestro país, históricamente, fíjate, el año 85, 86, el país tenía el 99% solamente en deuda externa, el 99%. Ahí sí seamos sobreendeudados. Ahí era cuando decía Bolivia se nos muere, ¿no? Exactamente, con el presidente Paz Estensoro, con el presidente Paz Amor estábamos en torno al 77%, con el presidente Sánchez de Lozada 74%, con los presidentes Banzer y Tuto Quiroga estábamos en torno al 54%, 55%, nuevamente con el MNR, con el señor Sánchez de Lozada en torno al 63%, con el señor Carlos Mesa estábamos en torno al 52%, 51%. Cuando decía no me alcanza la plata tengo que extender para pagar sueldo. Exactamente, y durante el proceso de cambio es que reducimos la deuda externa y fíjate el dato que te daba hace un momento, en este momento con el presidente Luis Arce la deuda externa está en 29,9%, entonces es falso decir que tenemos la deuda más alta de la historia y otros elementos que hemos visto por ahí rondando y aprovecho también para este otro dato, el caso de las calificadoras de riesgo que también está relacionado con lo anterior. Fíjate, acá tenemos las tres calificadoras de riesgo, Standard & Poor's, Feature & Rating y Moody's. Durante los últimos años, si la cámara me acompaña, el año 2003, el año 2004, estábamos aquí abajo en materia de calificación y durante el proceso de cambio, es decir, con el movimiento del socialismo, hemos incrementado la calificación. Fíjate que acá, recién desde el año 2019, el año 2019 recordaremos, fíjate qué fecha nos disminuyen, el 21 de noviembre. El 10 de noviembre se genera el tema de la ruptura constitucional donde asume la señora Áñez y a partir de eso, por ejemplo, Moody's en su informe dice que ha sucedido una interrupción material de la actividad económica después de las elecciones de octubre de 2019. O sea, no se puede atribuir a la pandemia que fue la gran explicación. De ninguna manera. Este es un tema que yo debato mucho porque quieren lavarle la cara a la señora Áñez por el tema de la pandemia. Pero recordemos que la pandemia llega a nuestro país en el mes de marzo. Es decir, que noviembre, diciembre, enero, febrero, incluyendo varias semanas del mes de marzo, toman decisiones que van en contra de la economía. Para dar un pantallazo, paralizan durante esos meses fuera de la pandemia, paralizan más de 5 mil proyectos a nivel nacional. La inversión pública que es el motor del desarrollo boliviano, la inversión pública cae en 66% y obviamente eso paraliza la actividad económica. Además de que todos esos movimientos que se ocasionan en noviembre, diciembre, principalmente, ocasiona una incertidumbre en la población boliviana. La gente va a los bancos, retiran sus ahorros, en fin, se paraliza la actividad económica y precisamente esta calificadora de riesgo hace mención a aquello. Entonces, a partir de eso se suma a la pandemia, nos dejan un déficit fiscal del menos 12,7%, un déficit que no se había visto en años y a partir de eso el presidente Luis Arce toma el gobierno ganando las elecciones y ¿qué es lo que se hace? Levantar nuevamente la economía. Por eso es que mencionaba en el primer cuadro el 2021, más allá de las proyecciones de los organismos habíamos conseguido un crecimiento del 6,1%, el año pasado al tercer trimestre el 4,3% y este año la proyección del 4,86%. Eso quiere decir que pese a esas vicisitudes que nos dejó el gobierno transitorio, el gobierno inconstitucional de la señora Áñez y pese al contexto internacional que estamos atravesando, la guerra ucrania, todavía continúa los coletazos del COVID, pero además esa crisis financiera que se está suscitando con altas tasas de inflación donde los combustibles y los alimentos se han incrementado en los diferentes países. Fíjate Diego, en este momento la persona que me ve a través de la televisión sabe muy bien que por un litro de gasolina pagamos 3,74 bolivianos, por un litro de diésel 3,72. Si lo dejásemos a libre albedrío, a libre mercado, deberíamos estar pagando hasta 12 bolivianos. Es un costo que el Estado asume, pero con eso estamos dando estabilidad, no solamente a la gente de a pie, que con eso paga el minibus, el trufi, sino también a la parte empresarial, porque sin eso no tendríamos una producción como la que estamos teniendo, dicho sea de paso el año pasado hemos roto récord en materia de exportaciones donde más del 50%, más del 50% ya ahora es en manufactura, antes era el tema de los extractivos, ahora es la manufactura y eso nos da una idea de hacia dónde estamos yendo pese a esas vicisitudes que es la industrialización con sustitución de importaciones. A propósito de empresarios, ayer hubo una reunión de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia con el presidente Luis Arce, una primera reunión diríamos, oficial por lo menos, que hablaban de una agenda común, ¿qué tan importante es este trabajo coordinado entre el gobierno nacional y el sector empresarial? Creo que es muy importante y esto es una muestra de la democracia que existe dentro del gobierno del presidente Luis Arce, es decir, atender a los diferentes sectores y en este caso el empresarial. Es importante la empresa privada en nuestro país, está dentro de lo que es la constitución política del Estado, no te olvides que hay cuatro actores, el tema privado, el tema público, está la cooperativa y está la comunitaria. El conjunto de esas actividades hacen al desarrollo del país, por tanto, creo que es una buena idea, una buena señal el que el presidente Luis Arce se haya reunido con los empresarios, por lo que he visto en los medios de comunicación, de esa misma manera lo anticipan los diferentes empresarios, porque creemos que con la inversión pública que estamos realizando, acompañados también con el apoyo del empresariado privado, podemos generar el desarrollo que todos queremos. Desde luego, la visión que tenemos de industrialización con sustitución de importaciones está plasmada ya en nuestro plan de desarrollo económico y social y hay que sumar a los diferentes actores para poder encaminar y conseguir los objetivos que tenemos en este plan. Diputado, si bien no era parte de la entrevista, a tiempo de agradecerle que esté junto a nosotros, pero hay un tema que está empezando a sonar dentro de algunos sectores de oposición al gobierno que mencionan, por ejemplo, entre otras cosas, hoy hubo un bloqueo en Santa Cruz, que la gestora se podría apropiar de los aportes de las personas, de quienes mensualmente aportamos pensando en la jubilación. ¿Es posible realmente que el Estado se apropie o se preste, diríamos, de las jubilaciones? Totalmente falso. Un primer elemento, hay que entender el contexto del por qué se da la gestora. El año 2005, Diego, habíamos empezado con el triunfo del movimiento del socialismo a la cabeza del compañero Evo, habíamos empezado un proceso de cambio con transformaciones estructurales en la vida política, en la vida social y en la vida económica de nuestro país. En lo económico, se había dejado de lado todo lo que se había suscitado entre 1985 y el año 2005, es decir, el proceso de privatización, el proceso, ese modelo neoliberal que se había suscitado durante más de 20 años. ¿Qué había sucedido en materia de pensiones? El año 96, 1996, durante el proceso de privatización, también se privatizaron las pensiones. Recordemos que antes había el sistema nacional de reparto, lo que ahora tenemos el Senacir y que tiene todavía jubilados, con los cuales el Tesoro General de la Nación va retribuyendo sus pensiones, sus jubilaciones. En 1996, se privatizan las pensiones también, por esas razones que entran dos empresas transnacionales, no son empresas nacionales, son dos empresas transnacionales que se les da contratos indefinidos, contratos totalmente leoninos para los objetivos del Estado. Obviamente, era un contexto distinto, donde se habían privatizado nuestras empresas, nuestros recursos naturales, pero también se habían privatizado las pensiones. Durante esos años, del 96 en adelante, las pensiones y en realidad todo lo que es el sistema de pensiones, no habían alcanzado los objetivos que nos habían prometido, como lo que sucedió con el tema de la privatización. Al principio de la privatización nos vendieron la idea de la capitalización, que iba a entrar recursos, que íbamos a mejorar el desarrollo del país, que se iban a generar empleos, en fin. Lo mismo sucedió con el tema de las AFPs, no se encontró los resultados que se esperaban. Por esa razón, el año 2010, conjuntamente los trabajadores a nivel nacional, se estableció una nueva ley de pensiones, la 065. Con esta ley de pensiones se da un nuevo pantallazo a lo que es las pensiones, una nueva visión, incluyendo el tema solidario, por eso es que ahora las pensiones, por ejemplo, tienen la fracción solidaria para mejorar las jubilaciones de los que menos tienen. En esa lógica también sale la nueva constitución política del Estado, donde se establece que las pensiones ya no tienen que ser manejadas, administradas por un ente privado, sino más bien por el Estado, como tiene que ser. Y no lo dice simplemente este diputado, si hacemos un sondeo en los diferentes países, vamos a encontrar que los Estados son los que manejan las pensiones. Hay un informe de la Organización Internacional del Trabajo de hace un par de años atrás, que decía de 33 países que habían tenido, que habían privatizado con administradoras de fondos de pensiones han revertido a manos del Estado precisamente donde debería ser. Y en ese marco se ha dado la ley de pensiones, está establecido en nuestra constitución, pero ¿dónde está el tema? ¿Hacer uso de esos recursos? No. La ley de pensiones en su artículo 6 establece que ese patrimonio, esos recursos del sistema integral de pensiones, todos esos fondos del sistema integral de pensiones no pueden ser tocados, son inembargables, es un patrimonio propio, es un patrimonio autónomo, por esa razón que cuando sale alguien a decir que le estamos echando es totalmente falso. Las AFPs como la gestora al agarrar estos fondos lo que hacen es invertir en diferentes títulos de valor en el sistema financiero. A diferencia del pasado que la mayoría de estos recursos sí estaban y esto lo podemos ver en las estadísticas, fíjate, el 70% Diego estaban invertidas en letras del tesoro a principios de lo que habían llegado las AFPs. Hoy en día solamente es el 30%, la diferencia está invertido en el sistema financiero. Entonces, son algunos aspectos que hay que analizarlos en su integridad y no solamente salir con algunos eslogans porque obviamente aquí de por medio está no decirle la verdad a la población sino mentirle como lo hace la oposición y ya estamos acostumbrados a aquello y tratar de desestabilizar al gobierno porque eso es lo que se está viendo. Diputado, quiero agradecerle este tiempo junto a nosotros. Hemos hecho un repaso por varios temas. Siempre es bueno tenerlo. Lo vamos a estar convocando seguro en otra oportunidad. Con todo gusto, Diego. Realmente yo me siento como en casa viniendo al canal y agradecerte también por el espacio que me brindan y pues será hasta cualquier otro momento. Un saludo cordial a toda la familia boliviana. Estuvo junto a nosotros el diputado Omar Yujra, presidente de la Comisión de Economía Plural de la Cámara de Diputados hablando acerca de estas proyecciones del Fondo Monetario Internacional.